Hola, soy Salvo Castillejo y os voy a mostrar lo que llevo en mi maleta para viajar. Bueno, aquí os voy a mostrar lo que llevo dentro de mi maleta para viajar, lo que es importante para mí. Y aquí tenemos el secador y los polvitos que es para peinar, esto es lo más importante, maquinillas, cuchillas sobre todo, ¿no? Como vamos a estar tanto tiempo, pues el cargador del móvil para hablar con la familia, el neceser que llevo para escuchar, pues, música, espinillera, cables, o sea que llevo mucha tontería ahí. La gente te verá con ese look, con ese pelo. Lleva su tiempo, ¿eh? Sí, sí, está claro que sí. Bueno, aquí en Villarreal, pues, bueno, he encontrado un seguinte peluquero y, nada, a bastarse a lo nuevo también. ¿Qué música te gusta? Bueno, Andalucía, pues, no he escuchado mucho el flamenco, ¿no? El reggaetón, eso y también he escuchado de todo, pero, bueno, sobre todo el barrio, el barrio me gusta mucho. ¿Y de reggaetón o así más pachanga? Sí, claro. Ahora la moda es Nicky Young, así que lo que más escucho también es Nicky Young. ¿Alguno de los dos ronca? ¿O los dos? Yo, yo, sí. ¿Y yo, Isha? Yo soy un amigo, yo soy un padre de la almohada, porque no callaba, pero, bueno, estos días, nada, solo me ha dado un día, un día, solo le he dio por roncar y, bueno, espero que he estado 12 a 1. Aquí eran 10 aquí todavía. ¿Os acordáis de alguna novataja? El año pasado me amenazaron la primera semana con que me iban a rapar, si no me cortaba el flequillo un poco. Lo pasé muy mal, a la hora de las comidas bajaban la maquinilla para amenazarme y, bueno, al final ahí salió el escenario, hice, bailé, poco, canté y, y tanto, ya está. Lo que sea, pero el pelo no lo deja. Lo que sea, pero nada, es rapar, ¿eh? Gracias a vosotros por, por visitar nuestra, nuestra habitación, ver lo que llevamos y, y nada, esperamos que, que se pase rápido y, y volver a Villarreal. Vendremos de madrugada con una maquinita de pelo, solo vas a asustar. No creo que te abra. Dale, dale. Gracias.